hola buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un blog de una semana conmigo que nos lo vamos a pasar súper guay esta semana estoy súper motivada y ahora os tengo que enseñar una cosita resulta como os dije en el vídeo anterior tengo una cafetera nueva que era de una colaboración pues hoy ha llegado el día de esa colaboración es una colaboración con aliexpress que estoy encantada porque yo ya de por sí compro mucho en aliexpress y he cogido cuatro productos nuevos para promocionar el 11 11 y os lo voy a enseñar el primer producto que no pude resistirme son esos cepillos eléctricos de horario y resulta que a mí me sangraba un montón la encía y mi dentista me dijo que probase un cepillo eléctrico que de hecho es este vale que yo tengo de hacía como dos años entonces en aliexpress estaba súper barato y he cogido este paquete o uno para chícharo y otro para mi madre y obviamente también los recambios porque como cada tres meses o así viene bien cambiar pues la parte está entonces ya cogí este pack que trae 10 recambios aquí esto dura para un montón y estas lucecitas que me parecen una fantasía vale era un pack súper económico de 4 esos luces led se anclan a la pared son de exterior y puedes poner un montón las puedes programa para que se entiendan para que no en invierno empieza a anochecer muy pronto y sabéis que yo tengo así la escalera para subir a la casa entonces voy a poner como luces en toda la escalera para que cuando pase pues se entiendan en invierno y por último tengo en las pedazos de cafetera que la voy a enseñar bien pero antes quiero contar por si estáis perdido y no sabéis lo que es el 11 de 11 de aliexpress resulta que el 11 de noviembre hace una súper promoción que muchos productos se rebajan hasta el 80 por ciento de su precio habitual y además hay envío gratis en torno en la web de aliexpress así que si os gusta alguno de estos productos añadidlo a vuestro carrito y estaros ahí pendiente para el día 11 comprarlo además me han dado un código de descuento para los nuevos usuarios es decir tiene que ser con una cuenta que os acabáis de hacer en aliexpress este es el código que tenéis que introducir antes de pagar y funciona cuando añadir en la cesta más de 10 euros de un producto o sea puede ser 10 euros o más de 10 euros y con este código se os descuenta 5 euros así que está súper bien ahora sí que sí os voy a enseñar la cafetera que madre mía qué pedazo de cafetera aquí tengo estas preciosidades y la historia es la siguiente yo quería una cafetera me enamoré de este modelo de esta cafetera me la compré con mi dinero y tal y pues nada todos felices qué pasa que después llega aliexpress me propone la colaboración y veo que entre el catálogo de cosas que podía elegir estaba esta cafetera y esta vale que es como el modelo superior como yo me había quedado con las ganas de probar el modelo superior deje escuchar un momento me lo pido pero right now son una fantasía en las dos a me encantan pero voy a explicar las diferencias por si queréis compraros una pues que sepáis un poco en qué consiste cada una diferencia principal es este depósito de aquí en este depósito se mete y le vale tanto leche de vaca como leche vegetales y entonces lo que es la propia cafetera salienta la leche la espuma no mucho del toco la espuma y te sale lo que es el café ya preparado aquí en los botones puedes elegir si quieres expreso capuchino o café latte y pues cada cafetera trae esto trae dos cacharritos diferentes como para dos cafés y tamaño individual y la cucharita entonces pues la diferencia sería que en esta cafetera te sale ya el café como preparado como tal y en esta tú tienes que parar el botón cuando tú quieras vale esa esta no te dice lo que es expreso ni nada que quieren más café pues sigue con el botón presionado que no quieren más café pues lo pausa y sí que espuma la leche pero en vez de tener depósito tiene este pitorrillo que metes aquí la jarrita con leche y la espuma un montón entonces me encantan las dos depende de vuestro gusto elegir es una otra y estoy enamorada o sea es que sale el café buenísimo así que ya sabéis si estáis echando el ojo a alguno de estos productos o de lo que sea heterogénal y espero el día 11 del 11 porque hay unos ofertones y descuentos impresionantes no he podido resistir y me he hecho un cafelito que por cierto el vaso ese tan chulo también es de aliexpress así que me voy a preparar y nos vamos y esther a dónde nos vamos nos vamos a un centro comercial a porque quiero comprarme algunos looks para hacerme fotos para instagram y como hoy la verdad es que no tenía otra cosa mejor que hacer pues dicho pues me voy a hacer que esta mañana y a a lo mejor si surge como ya por allí así que vamos me voy a probar este poncho estamos en star bueno no es un poncho es como un jersey pero con estos pantalones no me gusta pero está guay el mono tiene una forma cosa del mono el jersey de una forma chula creo que si me voy a llevar más de calentito con ganas y lusa de mí yo pensaba que por ser lunes y mañana hacer fiesta pues hoy no iba a haber gente porque en mi cabeza se me había olvidado que hay mucha gente que hace puente así que está petado no ultra mega lleno pero tampoco no sé no sé el caso es que me compro algunas cosillas ahora vamos a ir a comprar comida para tiramisu y ravioli y luego a comer por aquí mi paraíso bueno nos hemos llevado esta pijotada porque tenía un vale que se iba a caducar que me ha salido prácticamente gratis y esto es como ultra procesado para gatos pero seguro que les gusta bueno pues hemos venido a un italiano que ya teníamos echado el ojo porque sabéis que este centro comercial no lo conocemos entero por los vídeos de la franquicia pero ésta no sea una franquicia por no me hemos grabado y el otro día a uno que se habían comprado aquí una pizza y tenía una pinta que a chichar tenemos que ir y aquí estamos la verdad que este es muy bonito que hacen las pizzas con un horno así de leña mira qué bonita la decoración y ahí se ve el horno la chicharito y tienen un montón de variedades de pizzas diferentes o sea con una combinación de ingredientes brutales no hemos pedido la tartufata que vale 15 euros y la vesubio que vale 12 ya han llegado las pizzas súper rápido mirar la de chicharito es como bueno tiene muchas cosas y la mía que se nota que es súper artesanal es que sólo come la forma de la masa y tal y mira esta textura parece de churro prácticamente bueno review final estas cosas son un espectáculo de la naturaleza y la masa para morirse nosotros tenemos un ranking de las mejores pulsadas de ese día estamos probando y está yo creo que entro en el top 3 no tenemos que debatir pero yo creo que sí o sea es espectacular y nos ha costado todo pues saca el último nos ha costado 32 euros está bien para el nivel de pizza y de calidad ya hemos llegado a casita aquí estoy con mis ravioli saluda ravioli que le voy a dar la lata que he comprado a ver si le gusta flipar con que parece una salsa del mcdonald el invento este venga hijo esto lo tienes que probar tú y decirme si está bueno ay qué asco me ha salpicado mira lo que te ha comprado mami ay es un pastelito que gracioso hay que no se ve mire el pastelito os voy a enseñar lo que me he comprado esto que habéis visto de zara que bueno os enseño por si queréis ver la referencia por alguna historia de esa y de verska este jersey y chaqueta extraño esta blusita marrón y este gorrito justo estaba esperando este pedido de comida para los gatos que no tenía nada por eso le he comprado ante el mousse quiero enseñar un poquillo lo que compro porque hay mucha gente que le interesa estos temas el pienso que toma mi gato que en serio tienen un pelo brillante espectacular y es por este pienso porque uno de los mejores pienso que existen ahora mismo en el mercado es este de aquí vale que se llama origen que pasa que vale 30 euros este saco bueno de hecho vale 24 entonces estos que comen un montón es que me arruinaría entonces yo lo que hago es que si les compro a este que realmente tiene todos los nutrientes y todo súper bien pero aparte les compro otro veis yo hago unas mezclas muy raras porque le pongo como un tercio del pienso súper bueno otro tercio de alguna marca que encuentra así que se le oferta lo que sea que también sea medio bueno porque este pienso de calidad media a veces calidad alta calidad media y calidad media baja que este es del líder entonces mezclo otros tres y lo meto en botecitos como éste y entonces pues comen una mezcla de pienso y luego aparte les compro algunas latitas que esta la verdad no es que sean las más sanas del mercado pero es nada única que les gusta así que les compro unas latitas para pues para darle como una lata al día o así como opcional porque su alimento principal es el pienso vamos al yoga hoy tengo que coger un taco y un cinturonjo bueno pues hoy la clase de yoga ha estado chulísima hemos estado abriendo cadera todas las clases con millones de posturas para llegar a la postura final que es esta que me ha hecho la profesora una foto que es intentado abrirse de piernas para hacer la primera vez en la vida que lo intento estoy súper orgullosa y me noto el cuerpo así es que yo es increíble porque cuando estaba haciendo el ejercicio no es un ejercicio que canse muchísimo simplemente tienes que mantener ciertas posturas y aguantar unos segundos pero luego te notas durante los demás días con agujetas esas zonas súper trabajadas o sea yo estoy encantada bueno pues ya me prepara una cenita express un poquito de huevo con jamón y spray de trufa aquí tengo mi maravillosa kombucha que tengo que enseñar a hacerla y también me estoy tomando que el colágeno con magnesio que es buenísimo así que ahora me voy a cenar desmaquillar duchar y dormir nos vemos mañana bueno pues hoy comemos barbacoa que ha hecho mi padre que está ahí anclado con su botella de cerveza para que no se la robe estoy muy emocionada porque la profesora de yoga ayer me dejó un cacharro que ya lo hemos probado en clase y yo quiero como perfeccionar un montón y me la deja para probarlo en casa lo voy a enseñar mirad es este cacharro de aquí que se llama fit up y sirve para hacer un montón de ejercicios descensa todo el cuello fortalece un montón el abdomen así que voy a calentar el cuello que eso es muy importante y ahora lo probamos os juro que parece fácil pero no lo es o sea es complicado mantener el equilibrio porque cuando estás abajo pierdes como la perspectiva de todo no sabes dónde está arriba abajo derecha izquierda no sabes si está recto si no es una situación súper extraña y lo más curioso es que empiezas a notar como se te llena la sangre la cabeza y se te descongestionan los oídos yo cuando tuve la clase de yoga una hora haciendo se me cambió hasta la voz los ojos se te inflan pero es buenísimo para la circulación y se os duele la cabeza esto es una maravilla porque se te quita el dolor de cabeza así que bueno voy a seguir practicando a ver si consigo mejorar que parezco un pato mareado es una cremita de calabacín yo utilizo dos calabacines dos hojas de laurel en el zanahoria depende del tamaño que tengan de dos a tres dos quesitos de la vaca que ríe y en vez de agua voy a utilizar caldo de verduras yo lavo muy bien las verduras pero no le quito la piel porque tiene un montón de nutrientes y de caldo se pone más o menos como un dedo o sea no hace falta cubrir los todos también le he puesto un poquito de pimienta negra y de nuez moscada ahora lo tapamos y lo ponemos a fuego medio hasta que las verduras estén blanditas bueno una vez el calabacín esté súper blandito sacamos las hojas de laurel y ponemos los quesitos y ahora vamos triturando bueno pues cenita lista aquí está la crema con una montaña de queso rallado y estoy viendo esta serie en netflix que vamos llevo tres episodios pero me está gustando mucho se llama el luna pan buenos días ya se ha acabado este puente porque ayer fue fiesta entonces hoy toca trabajar con curcumún hemos ido a recogerlo aquí tenemos las láminas que vuelan hoy mira qué bonito mapa estelares mapa estelares este horóscopo mármol que me encanta me parece súper elegante y este que es una personalización que nos pidió la clienta con dos islas y como el recorrido entre una isla y otra y pues nada ahora toca empaquetarlo os cuento que mi mañana de hoy consiste en grabar un reels y varios stories para una colaboración de instagram que me apetece un montón porque es como una mascarilla de color en concreto yo voy a hacer del pelirrojo os digo que es la primera vez que me hago algo así y menos en casa entonces me emociona muchísimo esperemos que quede bien y pues nada ahora me estoy maquillando tengo que poner la cámara porque al grabar un reel así más profesional porque quieras que no en las colaboraciones pues me gusta currarme el contenido sabéis porque es mi trabajo entonces pues le pongo más esmero y en el sentido de que tengo que grabar con la cámara el tipo de iluminación y a ver qué tal no estoy hoy comemos lentejitas después de más de cuatro horas más yo creo que cinco grabando y editando este es el resultado final me encanta como me han quedado los reflejos estos rojos y me voy corriendo que llego tarde al yoga madre mía que día que día aquí estamos pegando los foquitos de aliexpress con un pegamento extra fuerte estamos poniendo una aquí y en la escalerita ya hemos puesto más buenos días aquí estamos viendo vídeos para gatos mirad qué pasa si lo paro y me voy a trabajar a hacer otras cosas el señorito este se piensa que están como detrás de la pantalla y se raya muchísimo los busca por detrás y dice dónde están los pájaros pero dónde están los pájaros no los encuentro no aquí ni nada tampoco ay mi niño es una pantalla es toda una fantasía de tu imaginación buenos días de jueves hoy es un día muy emocionante se publica vídeo que a mí eso me encanta público el sorteo del robo rock y ahora me voy con mi abuelo y con mi prima por eso me he puesto este look y me veo súper rara con el pelo así en plan rojo pero me encanta así que vámonos que mi abuelo ya me está esperando novela de gente que me ha escrito abuelo en el último vídeo que salías tú diciendo que te echa un montón de menos que te quieren un montón ya te estoy grabando te va a hacer la película o no después te voy a grabar muerto risa porque mi abuelo le da risa cuando le hacen la película y es muy gracioso ahora nos vamos al salón de mi prima ya ya estamos aquí con corita que es mi prima ay mi cara mira qué bonita es que un amor y le traigo a mi prima unos curcumones que se los prometí hace un montón bueno mira el salón lo bonito que lo tiene me encanta ya está mi abuelo ahí con el agua calentita en los pies a ver si te gusta qué bonito se lo tenía que dar un montón ya va esperando a la pobre me super encanta mandala del salón del día que se abrió el salón qué bonito oh el cielo que me vio nacer oh qué bonito ha visto el emoticono que te he puesto hola carita me encanta estoy encantada a verlo con mis dos curcumones le he puesto a su perrita que es su niña mi bebé el cielo que me vio nacer qué bonito por favor bueno pues ahora me la uña miradme bien mi dieta marina es una especialista en manicura especializada en los pies aparte de esto se va a hacer las cejas también he oído que en las cejas lo ponen con un pelo a dos o a tres abuelo eso son las pestañas pochizas no son las cejas son las pestañas oh mira 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 que asequible ahora toca retoque de cejas lo que me tiene que hacer es recortar un poquito y poco más y ya nos vamos a comer no sé a qué restaurante reservado mi Dios tortura continúa qué bonita espectacular tiene una pinta no y todos los platos tienen una presentación ha traído Marina que es representante oficial de este sitio se llama el mesón el regreso mira que ensalada y es de una familia que trabaja en ello y que lo hacen todo super mega salud abuelo con una patata que va a ser una patata brava de toda la vida de cine te habla la patata a ver si te va a quemar que te dice que tal la patata picantita no es como una patata brava tu eres picantita y de postre no sé qué es pero tiene muy buena todos son rusos y prima de estas locas gluten 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 me ha llegado un paquetito que la verdad es que no sé lo que es porque muchas veces me escriben marcas diciéndome te quiero mandar un paquete pero le tarda mucho tiempo y os juro que es que se me olvida vale hola Esther esperemos que disfrute de nuestro producto 100% ecológico planta esta tarjeta y disfruta de albahaca fresca mira que chula eh que la tarjetita esta tiene semillas vale esto ya me acuerdo esto es una empresa de cultivo ecológico de plantas aromáticas y entonces hacen un montón de infusiones o sea es que yo amo las infusiones que de hecho aquí tengo una esperándome me la he hecho hace un rato y pues se ven que me han mandado mirad todas las plantitas me encantan estas cosas catálogo de productos como todas las infusiones que tienen a ver que han enviado frutas del bosque jengibre vale ya me acuerdo porque acepté este regalo porque me parece súper bonito porque esta empresa trabaja con personas que tienen dificultad a nivel social para encontrar trabajo es decir personas a lo mejor que vienen de otros países que tienen algún tipo de discapacidad entonces me pareció como muy bonito la iniciativa porque comprando estos productos estás también ayudando a esas personas y mirad que chulo té verde con hirabuena té negro con canela sal con plantas del Pirineo que chula y también esto que es ah como unas especias para la pasta y la pizza que bien pues muchas gracias ya mismo esta noche mismo voy a hacer una infusión de estas ahora pidazo de bolsa quiero cotillear quiero cotillear la presentación ah que bonita las bolsitas y estas triangulares mmm que huele por dios hoy cenamos falafel que lo he comprado en Lidl congelado y hummus que he hecho yo mmm pues lo he hecho yo vaya y obviamente con buchito buenos días hoy desayuno pan con aceite como en los viejos tiempos bueno esta mañana he estado leyendo todos los comentarios del vídeo que subí ayer que era jueves y la verdad es que aunque hay días que me lo tomo mejor no voy a negar que hoy si me he sentado un poquito mal algunos comentarios porque es que de verdad son 10 años subiendo vídeos y no todos los días está mmm super fuerte a nivel mental y es que muchos comentarios de verdad no sabéis lo que molesta por ejemplo me han escrito como dos personas diciéndome que que en el vídeo de ayer era todo publicidad y casualmente ese vídeo no tenía ningún patrocinador simplemente hablaba del libro de mi amiga de mi tienda de incienso y del sorteo de Roborock que es un sorteo que estoy organizando yo sola con un producto que es mío que no está participando ninguna marca ni nada entonces pues sí me molesta un poco ¿no? porque es como si tú fueses ayú que sea la que trabaja en el McDonald's y le diría deja ya de servir hamburguesas ¿qué estás haciendo sirviendo hamburguesas? qué pesada todo el tiempo sirviendo hamburguesas como a ver un momento ¿qué es mi trabajo? es que si por ejemplo patrocinaba este vídeo aliexpress no viene y me dice que he patrocinado un vídeo mío yo ahora mismo tendría que buscarme otro trabajo y no estaréis viendo contenido gratis todas las semanas pero bueno esto yo sé que muchísima gente lo entiende lo tiene ya súper interiorizado pero hay otra gente que no lo entiende y es un poquito pesadita encima a mí me jode porque yo siempre estoy buscando que las colaboraciones realmente estén en sintonía conmigo que sean productos que yo de verdad recomendaría me gusta también muchos no son publicidad pagada me gusta enseñaros productos interesantes aunque me los regalen o no aunque los compre yo entonces pero bueno me tengo que centrar tengo que bueno pues yo qué sé volver otra vez a decir Esther pasa de esos comentarios no les contestes no te cabré pero no os voy a negar que a veces es complicado bueno pues he ido esta mañana llevar a la torre de mi abuelo que tenía el ordenador roto y tenía como que arreglárselo y ahora estoy editando próximos vídeos bueno más bien que editando revisando porque Chicharo los edita y yo reviso que esté todo como a mi gusto y justo me he escrito ahora de una colaboración que tengo que mandar el vídeo ya así que me tengo que poner a tope a terminar de prepararlo para mandarlo a revisión y ahora me pongo a hacer la comida que la verdad es que hoy no sé qué vamos a comer aquí tengo champiñones un puerro cebolla coliflor y tofu y voy a hacer una comida con esto muy sano porque esta tarde nos vamos a meter una merienda que vais a ver muy buena pinta no tiene pero os prometo que está buenísimo queda en plan risotto todo juntito le he echado salsa de soja y un poquito de queso y bueno sano es desde luego nos ha podido la ansia y no hemos grabado la merienda pero era una torre de tortitas así de kinder bueno o sea estamos felices pancita llena corazón contento hoy ceno cremita de verduras y estoy dando un reel de Jordania buenas noches nos vemos mañana que es sábado buenos días de sábado hemos venido a llevarle el ordenador a mi abuelo que se lo reparamos y ya vamos aprovechamos a comer con él y ahí están mis padres que se han apuntado al plan mirad a quién tenemos por aquí quién se acuerda de estos vídeos que grabamos del oeste de mi abuelo ahí está mi abuelo comiendo una patata mía me la ha robado he pedido un pollo asado que lo hacen aquí con patata oh my god mirad qué pedido papá ¿qué te has pedido? una pizza de casablanca a él le encanta la pizza esta de nata está feliz huevo frito nata bacon y quizás le ha pedido un campero malagueño que esto es un plato típico de aquí de Málaga y es la primera vez que lo va a probar hoy tarde de relax me he duchado y estoy viendo una serie que se llama las cosas por limpiar de Netflix que yo solo espero que acabe bien porque vaya dramón de serio o sea me está deprimiendo ya estoy llegando al final y espero que de verdad es que a mí los finales muy tristes me ponen triste obviamente y ahora voy a cenar por cierto me tomo unas vitaminas que muchos me preguntáis cuando en Instagram se ven estas pastillas me decís Esther ¿qué te tomas? porque últimamente está todo el mundo con gripe y todo el mundo resfriado y yo aquí estoy sana como un roble porque en estos cambios de estaciones me gusta reforzar el sistema inmune con plantas equinacea vitamina C y parece una tontería pero de verdad esto evita que te resfríes y os voy a enseñar mi cena voy a cenar otra vez cremita de verduras que es una de mis cenas favoritas así cuando hace frío y este pedazo de hamburguesa de pollo con espinaca y este queso con tan mala pinta porque el pobre nos tapa ahí a un concurso de belleza es de ajo negro y la verdad es que está muy bueno buenas noches han venido mis primos y les he comprado una sorpresa para que nos divirtamos el día de hoy cerra el ojo cerra el ojo y abrí la mano no, poné la mano pero cerra el ojo un para ti y otro para ti ¿se puede brillar? sí, hija nos vamos a poner una mascarilla de las que burbujean en la cara y esto es para que sí creí o no yo nunca la he probado es como que hace burbuja en la cara esto sirve para entretenerse un domingo venga Ana te lo voy a poner bueno yo me lo he puesto un poco y mirad o sea crece un montón es que yo me he echado un poco de las patas el tuyo es rojo Ana que chulo es que es como un gel y ahora empieza a subir esto como el café vamos pero ahora sí se siente no vea como te está creciendo hay que ponerlo rápido porque como no lo pongas rápido mira como la ha crecido ya es que se convierte en espuma ¿te gusta Ana? me veo la espuma que tengo debajo mira que guapa queda mi prima mira tiene un espejo a ver si te gusta el nuevo look de Leona te sientes raro ¿a que sí? un poco te queda muy bien hemos venido a una mujer que rescata un montón de gatos de la calle y los domingos como que abre su casa y hace un mercado solidario y aquí estamos jugando con todos ellos me da mucha pena pero bueno a ver si los hago tan prontito mira aquí está Ana jugando con los gatitos hay un montón de todos los colores de todos los tamaños también de diferentes razas acabamos la semana comiendo paellita de mi madre con mis primos ¿está buena? este vlog llega a su fin he estado observando un etardecer precioso y ya pues bueno ducharse prepararse y todo eso para empezar otra semana nueva así que espero que os haya gustado muchísimo acompañarme durante toda esta semana estoy deseando leer todos vuestros comentarios y os mando un abrazo gigante a todos nos vemos la semana que viene adiós nos vemos en los próximos notificaciones ¡Suscríbete al canal!